No saben la maravilla de Lau Miao. Son técnicas especiales para trabajar la lana. Pueden hacer la réplica exacta de tu mascota. Ve nada más qué maravilla. Oye, este perrito. Tú trabajas literal todo a mano con lana. Sí, así es. Es lana de borrego pura. Este tipo de lana se llama cardada. Te puede hacer la réplica exacta de cómo es tu mascota, pero con lana. Georgie y Benito, literal, sí existen. Estas son sus réplicas. Sí, en miniatura. Todo eso en miniatura. Estas agujas tienen unas pequeñas aspas, las cuales tienen la función de jalar las fibras de la lana. Y de esta manera se va enredando. Y así yo voy modelando la pieza. ¿Cómo se llama la técnica? La técnica se llama needle felting. Yo le voy dando como la forma, le pongo los ojos, las narices, los bigotes. Ya son detalles que van hasta el final. ¿Ya vieron la mirada de ese gatito? Está increíble. O sea, hasta el efecto del ojito, ¿no? Que es un didito como que está despertando. Es una manera como de inmortalizar a los seres que más queremos, ¿no? Así es. Me mandan fotos, me mandan su nombre. Esta herramienta es para hacerlo todo en plano, como esto. Los pones tal cual como te los mandan en la foto o hasta con su platito, ¿no? Miren este de acá. ¡Ay, está precioso! La mirada es como para que se vea tierno o enojado, dependiendo también cómo es que lo quieran. Este gatito hermoso y esto es así como en una banquita de parque. ¡Guau! Hay piezas únicas. No hay ninguna que se parezca a otra, ¿no? Sí, todas son únicas. ¡Miren! ¿Estos son llaveritos? Sí, son llaveritos. Igual se pueden personalizar. Estos los utilizo para anillos, para collares, pulseras. Ahí le está colocando su naricita. Se ve divino, es un mini gatito. Sí. ¡Ay, qué bonito! Me despido con la imagen de Afori y de estos seres preciosos. De verdad, muchísimas gracias. Encuentro en la internet como arroba laumaufelting. Muchísimas gracias. Me despido. Soy Tabata Jalil y juntas hacemos que venga la alegría. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!